Ando ganas de encontrarte Cuando lejos de estar de acá Ando ganas de encontrarte Ando lejos más no me da, no me da Lloras, lloras, lloras ni pena de amor Lloras, lloras, lloras ni pena por vos Lloras, lloras, lloras ni pena de amor Lloras, lloras, lloras ni pena de amor Hay que alentar y mucho al equipo argentino en esta dura serie que tiene frente a Francia en busca de la cuarta final de la historia del tenis argentino y de la tan ansiada ensaladera de plata Nos volvemos para nuestra ciudad, nos volvemos al club universitario donde estamos grabando el programa del día de hoy Porque el día sábado, el último sábado se disputó la final del torneo nacional de primera Allí estuvimos también A la final llegaba Mateo Galdón y Javier Otaviani El Javier Otaviani, vamos a ver lo que pasaba ¿Querés saberlo? Te lo mostramos Bueno, Mateo, felicitarte por buenos tres días, la verdad Sí, la verdad que fueron unos lindos días Clima, hablando de clima, ¿no? Estuvo bueno, la verdad que estuvo muy linda la organización La pasamos bien ¿Y con tu tenis, cómo te sentiste? Y ayer jugué un partido de cuatro horas más o menos Y es la primera vez que me divertí jugando al tenis Hoy me volví a divertir No desarrollé un gran tenis Estoy desarrollando un gran tenis Pero yo creo que divirtiéndome va a llegar Es un concepto muy jodido para los tenistas El poder divertirse jugando al tenis Y que un tenista lo diga está bueno también Es que yo no lo creía cuando me decían O sea, cuando vos sos chiquita te dicen divertite, divertite Y vos decís, ¿qué te va a divertirte? Es imposible divertirte si te están tirando pelotitas para todos lados ¿Estás perdueando o estás corriendo de lado de fleje a fleje? Claro, estás corriendo para todos lados Pero ayer no sé qué pasó Habrán chocado dos planetas o algo de eso Y de la nada, o sea, había perdido el primer set Y estaba sonriendo, o sea, estaba disfrutando la verdad De los momentos duros de la stay break, ¿viste? Pero bueno, espero poder divertirme y empezar a jugar mejor En los momentos del partido de hoy Me dio la sensación que en el primero no le encontraste la vuelta A la aceleración del golpe Se te iba, no le encontrabas precisión cuando acelerabas Y en el segundo lo tuviste tan cerca que lo ganaste Y el tercero podría haber sido también Si lo hubieras arrancado hoy Sí, la verdad es que igual no saqué bien todo el partido Por no decir en todo el torneo Estoy en proceso con mi entrenador entrenando cosas Y bueno, me estoy yendo de una punta a la otra Y bueno, tengo que encontrar el punto medio Por eso, en el momento estoy así Como estoy ahora En el momento estoy así Así que bueno, voy a tratar de encontrar el punto medio Para hacerlo bien Con esta nota le sumaste un par de porotos a tu hermano Que venía siendo el que más onda tenía con nosotros Ahora vos te acercaste Me hubiese gustado O sea, si él hubiese perdido un enrollito Quiero ver si tenía onda Para darte una nota Hoy cerrando una semanita redonda Unos tres días bárbaros acá en la U Sí, la verdad es que sí Venía dando asco Pero la final que en el partido Maduro Jugué bien ¿Qué pasó en el segundo? Porque en el segundo te pinchaste un poco Que creíamos que estaba ya físicamente complicado No, estaba bien difícil Pero empecé a robar el saque No aproveché las oportunidades para quebrar Y se me complicó Él también juega bien Yo ahorré un poco más Pero tranquilo Fuiste un poquito también de cabeza Con algunos comentarios Raquita Lajire También, también, también Hice un poquito de shock La verdad que, como te lo decía recién Tres días bárbaros Te queríamos recordar Que estamos cumpliendo años Ahora en septiembre Y que fuiste la primera nota Así que bien valga el recuerdo Bueno, felicidades por el cumpleaños Y la verdad fue la primera nota Estábamos más flacos En mi caso Estábamos más flacos Estás igual Estábamos todos más flacos Estábamos todos más flacos www.tiebreak2010.blogspot.com Nuestro blog para que puedas ver el programa del día de hoy Y todos los que tenemos ya en este 2010 Corte Y enseguida volvemos con toda la información Del deporte de las paletas ¡Gracias! ¡Gracias!